Que ha tomado el candidato a la presidencia del gobierno en el debate de investidura atendiendo a una petición del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista consiste en el deseo de hacer un pacto nacional por la educación eso ya estaba en los programas del Partido Popular y otros partidos en las elecciones de diciembre y de junio ese pacto nacional por la educación se va a hacer en una subcomisión del Congreso de los Diputados y la iniciativa que ha tomado hoy el presidente Rajoy ha sido que las evaluaciones de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato sus efectos académicos se suspenden en tanto en cuanto no se lleve a cabo ese pacto nacional por la educación eso significa por tanto que en cuarto de la ESO se realizarán los exámenes pero no tendrán validez académica, es decir, que se pasará independientemente del resultado de ese examen se pasará bachillerato y que en segundo de bachillerato no será necesario pasar ese examen para obtener el título de bachiller el examen para acceder a la universidad es el que sustituye a la antigua PAU y próximamente sacaremos una orden ministerial para que todo el mundo vea de qué se trata lo que se trata fundamentalmente sea muy parecido a la antigua PAU pero el Ministerio de Educación tendrá una mayor competencia en los contenidos de ese examen respetando la autonomía de las comunidades autónomas por tanto me parece que se trata de una apertura, de una iniciativa que demuestra a las claras la voluntad del gobierno, del Partido Popular, de llegar a ese pacto nacional por la educación el dar seguridad, dar certidumbre durante 10-15 años a familias y a docentes para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo Pero la revalida de segundo de bachillerato es la que sirve a efectos de la nota de la universidad o habrá otra prueba a la que se refiere usted que se va a dar a conocer La evaluación, la evaluación, el examen, lo que en estos momentos es la PAU La PAU ya no existe puesto que no se compadece con los currículos de la 11 Habrá una prueba similar a la PAU que será la que dará acceso a la universidad como hasta la fecha Pero no la revalida como tal desde segundo de bachillerato Vamos a ver, estamos hablando de lo mismo La única diferencia que había es que en la 11 era necesario para obtener el título de bachiller el pasar la prueba Lo que ha dicho el presidente del gobierno es que se suspenden los efectos académicos Por tanto, se obtendrá el título de bachiller sin necesidad de pasar la prueba para acudir a la universidad Pero evidentemente la prueba para acceder a la universidad hay que hacerla Porque es la única manera para hacerla ¿Y esta ministra que responde a un acuerdo con el PSOE, a la calle o a lo que decía Ciudadanos hace tres días que habían conseguido sacar a ustedes esto? Mire usted, eso responde a la voluntad de diálogo que tiene el gobierno Responde a la voluntad también de hacer un Pacto Nacional por la Educación Y responde también a los acuerdos a los que ha llevado el PP y Ciudadanos Responde a todo, responde a ese clima que queremos crear y que vamos a crear que haga posible ese Pacto Nacional por la Educación que es lo que pide la gente Pero es un acuerdo con Ciudadanos, ¿síste? Es un acuerdo que el presidente del gobierno ha presentado y en la Cámara Es una iniciativa que ha tomado a preguntas, a iniciativa del portavoz socialista Por tanto, yo creo que hay que verlo como todo Hay que verlo como una voluntad de emprender un camino juntos, de hacer cosas juntos Y yo creo que es un buen augurio de ese debate que tiene que haber en el Pacto Nacional por la Educación Yo sigo creyendo que las evaluaciones son necesarias Creo que un sistema que no se evalúa, se devalúa Creo que hay que hacerlo, pero creo también que hay que debatirlo con la comunidad educativa Cómo hacerlo y cuándo hacerlo Y por tanto, creo que es una iniciativa saludable y positiva la que ha tomado hoy el señor Rajoy Y que creo que pone en buena marcha esa subcomisión en la Comisión de Educación Que es la que, junto con la comunidad educativa y quiere insistir en ello Va a elaborar ese Pacto Nacional por la Educación Muchas gracias